Funcionará el magnífico plan de Ferit Korhan. Al final del último episodio, Ferit pone a Seiran con la condición de que se conviertan en verdaderos marido y mujer a cambio de salvar a su hermana. Seiran se pone el camisón y se acuesta en la cama, pero Ferit, que no soporta estar con una mujer que no lo quiere, no lo hace. Sin embargo, esta vez, Seiran, sintiéndose humillada por la situación en la que se encontraba, toma una posición. Yusuf sube las escaleras hasta el ático como Pelin y habla con Seiran, mientras Ferit está en el baño. Ferit vuelve a hablar con su madre para despedir a Yusuf, quien sigue trabajando a pesar de que le dan mucho trabajo. La madre habla con dos sirvientas. El sirviente que está interesado en Ferit le cuenta a Ferit lo que pasó. Alice Haga se entera de que Zuna y Hatus fueron a Antep para casarse con alguien. No deja que la familia diga que se casará con Zuna de inmediato. Alice Haga piensa que la tía Hatus no podrá volver y se enoja. Ordena a su hijo que le busque un hogar a Kazim inmediatamente. Sin embargo, a Kazim Baba no le gusta ningún lugar que le muestren. Quiere que la casa se construya como él quiere. Ferit decide que la única forma de salvar a Zuna es que le escape y que lo oculten. Será muy difícil hacer que Zuna acepte esto, sabiendo que torturará a su madre después de irse. Zuna no quiere ir, pero cuando su madre lo apoya, huye lentamente cuando llegan Zeran y Ferit. Abidin lo levanta desde abajo y lo lleva con Pelin. Zeran y Ferit se ven obligados a venir a Pelin. Como observa Pelin, existe una tensión eléctrica entre Zuna y Abidin. El marido y la mujer que planean esconder a Zuna en su habitación de la mansión solo pueden sacar a la chica, que tiene miedo a las alturas de su habitación envolviéndola en una alfombra recién comprada. Zuna comienza a vivir ilegalmente en la habitación con ellos. El señor Kazim golpea a su esposa en cada oportunidad. Informa a sus conocidos para que encuentren a su hija. Incapaz de soportar la paliza, Esme se pone nerviosa. Mientras llora y habla sola, dice. Zeran cuidó a su hermana. Cuando Kazim escucha esto, va a la mansión. Pura ira entra en la habitación. Intenta hacer hablar a Zeran, apretándole la garganta y abofeteándola. Zuna, que quiere proteger a su hermano, golpea la cabeza de su padre con una mancuerna que encontró allí y lo deja inconsciente. Ferit al final del episodio. Al enterarse por Yusuf de que su suegro llegó enojado a la mansión, entra corriendo a la habitación. Lo que ve es al padre Kazim tendido en la cama, cubierto de sangre e inconsciente. Yusuf empieza a trabajar en la mansión. Cuando Ferit y Zeran entran en la habitación de Alice Aga en la mansión, se sorprenden al ver a Yusuf allí. Alice Aga se acerca a él y le dice que Yusuf es un pariente lejano de los Zerans y también su amigo de la escuela secundaria y que quiere un trabajo para cuidar de su madre enferma. También José. También negó los rumores de que fuera la novia de Zeran. Alice Aga contrata a este joven que llega a su puerta en la mansión. Ayudará a los sirvientes que se quedarán en la mansión. Zeran y Ferit no saben cómo salir de este lío en el que se metieron. Farid dice que está celoso de su madre por haber despedido a Yusuf de su trabajo. Cuando Zeran se entera de que su padre y su hermana vendrán ese día, entra en pánico porque se encontrarán con Yusuf y se desmaya. Cuando los dos hermanos están hablando con Yusuf y el padre Kazim los pilla, Zuna aparece en el camino trillado. Las dos hermanas están tristes y asustadas porque saben lo que les puede pasar. Cuando Ferit llega a casa, Abidin le dice que Kazim Aga no habló mientras lo llevaba a casa y que Zuna estaba muy asustada. Cuando Ferit le pregunta a Zeran sobre esto, él comprende la paliza y llama a Kazim Aga por teléfono, le cuenta las cosas necesarias y salva a Zuna de una paliza muy fuerte. Zeran abraza a Ferit con alegría. Ferit va a casa de la niña porque viene un familiar de Pelin, un joven que también es su amigo. Pelu le dice que Zeran y Zuna hablaron sobre Yusuf. Sin embargo, por supuesto, se adapta a su propósito y lo cuenta como si los dos amantes todavía se aman y huirían cuando surgiera la oportunidad. También agrega que Zuna la apretó en el baño y le tiró del pelo. Esto deja a Ferit con signos de interrogación en su mente. Zuna ayuda a Fuat cuando vuelve a la mansión con su francés. En ese momento, cuando se le cae la taza de café, piensa en la noche en que pidió una chica y se enoja y llora. Fuat le toma la mano para ayudarla y calmarla. En ese momento, Azuman entra y se molesta y cuestiona el incidente. Zuna, que sobrevivió a la golpiza de su padre y Ferit, obtuvo el permiso de su padre para ese día. Viene a la empresa al día siguiente y vuelve a ayudar a Fuat. El padre de Kazim le cuenta a Ali Saga lo que le pasó a su familia, especialmente a Zuna. Les cuenta que huyeron a Estambul por los problemas que tuvieron porque vinieron a preguntar por el mayor y querían al menor. Cuando Hatus añade que su tía no se siente cómoda, quiere ir a Ali Saga y ver con sus propios ojos dónde viven. La exnovia habla con el hombre que bebe café de la mano de Atis. Cuando Alice regresa a casa, Orgen les pregunta a Ifakat y a su pequeña novia sobre la vergüenza de preguntar por ellos y ordena a la familia que busque una presa. Ferit y Seiran vuelven al principio y prometen no encontrarse con otras personas. Ferit luego propone que los dos se vayan de viaje juntos. Después de ir a un restaurante en barco por la mañana, van al gimnasio. Allí se encuentran con pelo. Más tarde, la novia de la chica, a quien Ferit no falleció y todavía la golpea, se lleva a un hombre e intenta golpear a Ferit, a quien invita al estacionamiento. Con la llegada de Fuat, los dos hermanos luchan espalda con espalda. Seiran, Zuna, Fuat y Ferit van de compras juntos y van a la discoteca. Los ojos de los dos hermanos, especialmente Zuna, están deslumbrados. Bebe demasiado. Seiran sube al escenario y toca el piano delante de todos. Mientras Seiran y Fuat están en el baño, Zuna insiste en bailar y besa en los labios a Ferit, quien la salvó. En ese momento, mientras Abidin ve lo sucedido, Seiran entra al pasillo detrás de él. Cuando Ferit no responde a las llamadas de pelo, la niña intenta entrar a la mansión como sabe, es decir, usando las escaleras, y se encuentra con Yusuf, que deambula por el jardín por seguridad. Aunque Yusuf no sabía quién era la niña, ella entendió su identidad. Seiran se entera de que Zuna besó a Ferit. Al final del último episodio, Zuna bebió mucho y besó a Ferit, quien fue la primera persona en hacer algo por ella. Como Abidin distrae a Seiran, que viene allí, la niña no ve nada. Abidin es demasiado duro con Ferit. Cuando regresan a la mansión, intentan llevar a Zuna, que está borracho a la habitación sin mostrárselo a nadie. Cuando entran a la sala, Pelo también está ahí. Dice que Yusuf lo vio. Zuna acude a él a la mañana siguiente y está confundida por el incidente que recuerda. No puede levantar la cabeza del suelo. Cuando Seiran le pregunta a Ferit sobre la situación de su hermana, Ferit, que es honesto, le cuenta lo sucedido. Seiran culpa a Ferit. Un vidente de Antep quiere venir a Zuna. Kazim no se niega directamente, pero quiere evaluar la situación porque el pretendiente es un viudo con un hijo. Zuna está devastado, pero espera que su padre no quiera que se desperdicie el dinero que invirtió en él, por lo que no dirá está bien a los que vengan. Cuando la madre es mesa enferma, llaman a Seiran para que los ayude. Mientras Ferit le dice a su familia que se quedará allí con Seiran, él le dice a Seiran que está en casa. Sin embargo, se va a divertir con Pelo. Pierde su licencia de conducir y su automóvil porque estaba borracho después de salir del lugar. Ferit, que se quedó en Pelo. Por la mañana, descubre que su madre y su tía se han ido a Seiran y apenas logra llegar. En la mañana de la noche en que Seiran se quedó con su familia, su padre la sorprendió mientras discutía con su hermana y decía que había besado a su marido.